¡Gracias! 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 ¿Habéis oído ese ruido? Desde que los interrogas, los gusanos van con escolta. Buscaré un sitio elevado para eliminar a los guardias. Deja alguno. Ya se verá a Montaraz. ¿Echarán de menos su preciado monumento? ¡Aquí vienen! ¿Los estás viendo ahora mismo? Va a ser más fácil de lo que pensaba. ¡Gracias! 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 ¡Lo digas! ¡Fue! ¡No ser! ¡ forge! Aquí viene. Debemos averiguar lo que sabe. ¿Vas a decidir a quién dejo vivir? No consigue la información. ¿Dónde están los capitanes que van a ser elegidos? ¡Vienen por el fuerte! ¡Estarán aquí dentro de muy poco! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡No hay falta! ¡Viva! ¡No lo llevarán! ¡No hay que morir! Nuestros amigos están deseando saludarnos. Bien. Nuestra competición amistosa aún no ha acabado. ¡Vaya, si estabas aquí! ¡No lo llevaré contigo! ¡Un montaraz! ¡No permitiré que arruines esto! ¡Voy a convertirme en elegido, aunque tenga que hacerlo con tu sangre chorreándome por la cara! ¡Empieza a contar! ¡No, no, no, para mí! ¡No! ¿De dónde has salido? ¡Cómete esto! Llevo toda mi vida preparándome para ser uno de los elegidos. ¡No podrás detenerme! ¡Cómete esto! ¡Veas salvo este! ¡Es jazado, pero bien! ¿Sientes eso? ¡Nos daremos un banquete con tu cancha! ¡Puede estar aquí! ¡Alanor! ¡Me servirás! ¡Sí, a mí! ¡Te protegeré! ¡Me estoy calentando de esto! ¡Déjalo! ¡Vamos a ganar! ¡Esto ha tenido que doler! ¡Aquí ya se hace bien! ¡Jura lealtad al Señor de la Luz! ¡A sus pies, Señor de la Luz! ¿Te ayudo? ¡Muy bien! ¡Hoy has ganado! ¡Pero esta me la vas a pagar! ¡Ríndete a mí! ¡Servirás al Señor de la Luz! ¡Estoy contigo! ¡Me retiro! ¡Estos tres capitanes no se convertirán en elegidos! ¡Pero no faltan los reclutas que pueden sustituirlos! ¡Iremos a por todo aquel al que elijan para ello! ¡Si no podemos detener a los Nazgul, los frenaremos! ¡Estoy contigo! Gracias.